No, pero la... ¿Cómo era? La vida no es mía... ¿Qué? No, me quedé diciendo. ¿Cómo era? No hay como ser autónomo. Autónomo. ¿Y luego qué? La vida no es... Dueño de mi alma. Dueño de mi alma no soy, ¿no? Dueño de mi alma no. Ah, dueño de mi alma. Bien padre. Bye. ¿Qué va forjando a cada paso mi entorno local? Son las historias de un poeta en el Distrito Federal. Con odio a la derecha y alzócalo millones con la izquierda tiran flechas. Con arte que es para sublevarte. Con letras que ayudan al espíritu a educarse. Felicidad que es producida por las cosas más sencillas. Cambiamos de semblante contra aquel que te sofrá de las casillas. Es la cerveza, la bohemia de la plática política. La crítica constante a su estilo de vida típica. Es el gatillo de Siqueiros, vecino de Rivera. Con Marx y Luxemburgo en la manera. El grito marginal racializado. Mirada nunca baja, un hombre nuevo comprobado. En ciertas inclusiones el sistema no se niega. Pero es a la cabeza y corazón que su control nunca nos llega. Tire los formalismos, la estética moderna y absurdos minimalismos. Lo dijo el comandante Chávez, todos por un nuevo socialismo. No hay como ser autónomo, autónomo. Dueño de mi alma no, dueño de mi alma no. Amante del romance más jamás romántico en retórica. Como reuniones de rebeldes en Starbucks discutiendo sobre propiedad calórica. Y luego vienen consternados que a salvar nuestros países. En busca de encontrar con sus raíces. Toman un par de fotos, dos tequilas y regresan tan felices. Creyendo estar graduados de la escuela zapatista. Y no te has dado cuenta que aquí el pueblo y el EZ a ti te miran como un típico turista. Es fácil disfrazarse de guerreros, apoteca o con íconos de Olmeca. Es peligroso debatir con boca floja si no sabes lo que es una biblioteca. Tomen de regreso su visión imperialista. Guárdate el disfraz de progresista. Y toma de regalo el manifiesto comunista. Y no es orgánico que el pueblo tiene poco pa' comprarlo. Con su marismo burgués que solo el blanco tiene chance de aplicarlo. Estamos con las rimas filosas y resistiendo desde el sur del continente. Como carajo no te vamos a tirar si es que mi gente ya ha tirado hasta el jodido presidente. Maestro de la lucha como Lucio de la Sierra Chilpancingo. Jodiendo con los aliens residentes que en el fondo traen un gringo. Y ya no traigas tu visión racial purista que da risa. Que cuando sepas que la madre de Zapata era una negra no sabrás que es lo que hacer con tu camisa. Que quede claro que esto no es para mi gente que se fue a buscar un plato pa' allá arriba. Son inyecciones de conciencia pa' esos líderes de pacotilla. Y pa' revolución es la semilla. Hay como ser autónomo, autónomo. Poncho de mi hermano. Poncho de mi hermano. Poncho de mi hermano. Poncho de mi hermano. ¡Papá! ¡Gracias por ver!